Venga, adelante, no os cortéis, adelante. Pues oye, a todos, atentos al que va a ser el próximo lanzamiento, esta casa de 190 metros cuadrados útiles en Palauzo y Teplegamals. Estamos a escasos 20-22 minutos de la salida de Barcelona. En uno o dos días tenemos el precio, atentos como digo, porque os aseguro que os va a sorprender a más de uno. Resumo su distribución, abajo, un garaje de unos 60 metros cuadrados, primera planta, salón comedor de 29 metros, cocina de 16, aseo, arriba cuatro habitaciones, un baño y arriba del todo una buhardilla y un gran solarium. Nos venimos por aquí, hoy no la vamos a ver todavía por dentro, mañana o pasado, como digo, lanzo ya el vídeo con su precio, estáos atentos y no dejéis de seguirnos porque, como sabéis, no podemos avisaros a todos, va a ser una oferta muy interesante. Ahí lo dejo, venimos por aquí. Esta será, es vaya, la entrada, la planta principal y tenemos este patio. El patio, pues, nos cabe aquí una mesita, unas sillas, no es muy grande, pero nos cabe lo justo, como una buena terraza, acceso directo a la cocina, aquellas cocinas también, habitaciones y este paso lateral por donde acabamos de venir. La lanzamos en breve, atentos como digo, al precio, porque os aseguro que os va a sorprender. ¡Gracias! ¡Gracias!